¿Podemos decir que es la semana más tranquila de lo que llevamos de temporada? Bueno, al final sí es verdad que con la victoria se ven las cosas diferentes, pero bueno, todavía seguimos con esa espinita de ganar los tres puntos en casa y con muchas ganas de que llegue el domingo. Además, el domingo vais a tener un rival muy complicado el año pasado en primera y este año candidato a todos. Sí, un grandísimo equipo que seguro que va a estar luchando por el ascenso, pero bueno, nosotros convencidos de que podemos competir contra cualquiera y más en nuestro campo. Con el cambio de entrenador, digamos que has tenido distintas parejas de baile en ese doble pivote, pero pese a que Javi es un entrenador que hace muchos cambios y muchas modificaciones, ¿tú pareces una apuesta segura para él? Bueno, la competencia en el medio campo, lo veis que el que juega está a un nivel altísimo, otro día me tocara a mí no iniciar, creo que cualquiera en esa posición podemos estar tranquilos que va a cumplir al 100% y nada, al final es competencia en el grupo, competencia sana, que eso hace que el nivel dentro sea más alto. Me imagino que independientemente de quién sea tu pareja en ese sentido, lo que os pide el míster es distinto porque siempre trabaja un poco los partidos en referencia a lo que va a tener el domingo, ¿no? No, sí, el míster, la verdad que trabaja muchísimo los partidos y teniendo una semana larga para trabajar, pues mucho mejor, ¿no? Mucho más fácil para él, para nosotros, para coger conceptos y bueno, seguro que llega el domingo y tenemos las cosas bien claras. Me imagino que vas a decir que no, porque ya el domingo estabas en esa situación, pero ¿estar a una tarjeta de la suspensión hace que afrontes los partidos de otra manera o ahí cambia? No, no, a lo mejor sí que antes del partido lo puedo llegar a pensar, pero vamos, luego dentro del campo si tengo que ir a una opción al 100% pues voy a seguir yendo e intentaré no cometer esas faltas o no llegar tarde, pero vamos, la intensidad no va a bajar. ¿Cómo ves a José? ¿No va a ser lo tuyo? ¿Está entrenando de maravilla? Él estaba sintiendo que a lo mejor no estaba a su mejor nivel, lo quiso expresar en las redes sociales y me parece bien, pero vamos, que está bien, que está entrenando a tope y nada, en perfectas condiciones. Se han hablado con gente de Llorona, que se me lleva, 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 se me lleva en Cataluña, ¿cómo ves esa situación y cómo ves, se me puede llegar a ellos también? No, no creo que les afecte, al final no creo que la política les vaya a afectar a la hora de jugar al fútbol, creo que eso es esa parte del partido del domingo. ¿Y por no jugar dentro del equipo? O sea, tiene un 20-20 salarios, ¿es el más alto? No, un partido más, sabemos del nivel del Llorona, que es un equipo que está hecho para ascender, pero lo que decía, que estamos capacitados y convencidos de que podemos competir contra cualquiera, así que con mucha tranquilidad.